Me inspira a hacer muy bien las cosas, con mucho amor y dedicación. En el cuero encontré como mi mayor capacidad para desarrollar toda mi habilidad manual y me inspira mucho mi región. Anteriormente yo compraba las pieles en las tiendas por unidad. Hoy en día ya hay un proveedor que me puede hacer las pieles curtidas de manera tanino, que es como un método ecológico. Y una vez ya tengo la piel, un proceso también largo de diseñar las piezas o los bolsos, las carteras. Yo empecé empíricamente, como la mayoría de personas que se meten al oficio del cuero, preguntando, pues yo tenía unas bases, digamos, de textil y otras cosas y pues el cuero llegó porque le trabajé a otros diseñadores. Justamente uno de los diseñadores, en una de esas ferias que inicié, me recomendó estudiarlo de una manera más técnica. Entonces me metí a la Escuela de Arte de Oficios y ahí fue donde más perfeccioné el oficio. Hola, soy Eduard Martínez, artesano del cuero. Los invito este año a celebrar los 25 años de expoartesanías del 4 al 17 de diciembre en Corferias. Los esperamos a todos.